Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo para ti, para él y para toda la audiencia. Sí, doctor. Queríamos saber cómo está justamente este juicio oral y público que se hace en contra de esta médica, Laura Sena. Sí, por fin hemos iniciado este juicio tan dilatado. El día de ayer se dio inicio y estamos avanzando. Ya se realizaron la producción de gran parte de lo que son las documentales. Hoy tuvimos las primeras testificales de los familiares que fueron contundentes. Detallaron y que, bueno, quedó aprobado, acreditado el hecho por el cual la señora Sena está aplicada. Y aún faltan muchos más testigos. Para mañana tenemos nuevamente la continuación a las 8 y 30, en donde estarían pues dando declaración los peritos de la Junta América. Y luego estaríamos produciendo la prueba audiovisual que respecta al nivel circuito cerrado de milones. Entonces, estamos avanzando, estamos avanzando con ese proceso. ¿Hoy declaró la madre de Renato y la abuela también, doctor? Sí, declaró la señora Macarena Calavera, madre del niño Renato. También declaró la señora Rosy Angulo, abuela de la madre de Renato. Perdón, abuela de Renato, madre de la señora Macarena. Personas que fueron las que brindaron los pormenores y los detalles de cómo lastimosamente se desarrolló el 20 de agosto del 2019 en lo que respecta a la conducta de la señora Sena. La verdad, comentamos y recordemos que esto es el juicio en relación a la señora Laura Sena, ya que existen otros tres médicos que también están procesados. Aún tienen que obtengan el sobreseguimiento definitivo firme, ya que hemos planteado un recurso en constitucionalidad contra la resolución, tanto de la Cámara de Apelación como de primera instancia a favor de esos tres, otros tres médicos que también estuvieron originalmente imputados. Sí, justamente estábamos hablando de eso. ¿No está firme la resolución? Porque hay justamente esta acción de inconstitucionalidad, doctor. No, no se encuentra firme, justamente por este eterno inconveniente que hasta hoy día la Corte no sentó postura sobre lo que uno establece en el artículo 358, la actuación que están dando legitimidad a los fiscales apuntos cuando el que tiene que contestar esa vista es el fiscal general del Estado. En el caso concreto de estos tres médicos, el que contestó la vista y ratificó el sobreseguimiento definitivo de estos tres médicos fue una fiscal junta que no tiene legitimación activa para hacer dicho acto procesal ante el jugado penal de garantía. Es por eso que nosotros hemos recurrido en una acción de inconstitucionalidad. También para que de una buena vez esto se defina pidiendo la anulación o la declaración de inconstitucionalidad para que nuevamente vuelva eso a jugado penal de garantía, se remita nuevamente al fiscal general del Estado y el fiscal general del Estado cumpla con sus funciones en virtud y en atención a lo que dispone ese artículo 358 del código procesal temático. Entiendo, entiendo, doctor. Y cambiando un poquito del tema, doctor, ¿hoy se dio finalmente una resolución del jurado enjuiciamiento de magistrados con respecto a su defendida, la fiscal Jiménez? Sí, estaba siguiendo cada vez que podía porque estábamos en plena un juicio y de repente teníamos algunos recesos y ahí estaba atendiendo. Y me estoy enterando a través de los medios de prensa de que el jurado resolvió la resolución del señor Akenes. Y bueno, vamos a interiorizarnos. Ahora estoy terminando la sesión del caso de Renato. Voy a ir a interiorizarme de esa sesión a ver cuáles fueron los argumentos que se reunieron para no solamente declarar a la culpable, sino que darle la sanción más grave, que es la remoción. Y más aún cuando el señor Akenes el día de ayer ha presentado renuncia al cargo. Y bueno, vamos a evaluar, vamos a estudiar si el jurado tenía las atribuciones como para sancionar a una fiscal que estaba renunciando. En fin, según leí, alegan que procedieron con el caso porque la renuncia no estaba aceptada por el pleno de la Corte. Según pude leer en alguno de los posteos que realizó uno de los periodistas que estaba cubriendo la sesión del día de hoy. Y bueno, vamos a evaluar, vamos a interiorizarnos y estaremos viendo qué es lo que corresponde al derecho para plantear. Esto es un atropello, desde ya puedo decir que es un atropello a los derechos humanos de cualquier persona. Lastimosamente hoy día le toca a la agente fiscal Casey Jiménez. El día de mañana no sabremos y recordemos de que la agente fiscal Casey Jiménez en este proceso ha denunciado, ha formulado denuncia contra hechos graves, contra miembros de ese mismo jurado de juzgamiento del magistrado. Incluso hoy se encuentra imputado. Ese mismo jurado de juzgamiento que hoy la condenó, la removió. Lastimosamente. Tenemos esa... Yo también, de alguna forma también, sufrí un hostigamiento en una de las sesiones innecesarias, en mi punto de vista. El doctor Martín Bala hasta hoy día tiene una querella que promovió uno de los miembros. Entonces, vemos de que existiría una persecución, no solamente en contra de Casey, sino que en contra de nuestra, de los abogados que hemos ejercido o intentado ejercer los derechos de la agente fiscal. Y bueno, vamos a seguir peleando, vamos a seguir viendo, vamos a evaluar, vamos a estudiar los argumentos y estaremos oportunamente presentando lo que conforme a derecho corresponda. Como estado, Dolis Acosta le saluda. Menciona que su colega fue querellado. ¿Por qué miembro del jurado sería? Por el señor Orlando Arivaldo. Bueno, él fue querellado por el señor Orlando Arivaldo en virtud a los pedidos que hemos realizado de acceder a los registros, a los antecedentes académicos, tanto del señor Orlando Arivaldo como el del señor Hernán Rivas. Pareciera que se molestó y eso fue lo que ocasionó que este señor fue muñeca. Una querella por supuesta difamación, calumnia e injuria contra Martín Barba, el otro abogado con el cual ejercemos la defensa de la agente fiscal que hizo Jiménez. Pero eso no hay nada. Lo más grave es que este señor hiciera esa querella estando en su cargo de vicepresidente, de miembro y vicepresidente del jurado de juzgamiento de magistrados y diputado nacional. Es decir, con fuego parlamentario. Lo que correspondería en todo caso es que él renuncie a su cargo y pida permiso como diputado nacional para someterse en igualdad de condiciones para liquidar esta querella que promovió este señor que hasta hoy es bien abierto. Y él, doctor, discúlpame. Y él, siendo que querelló a uno de los abogados de la defensa, ¿igual él juzgó la causa de la fiscal? No, él que se inhibió luego, se inhibió luego, alegando motivos, mencionó muy escuetamente la querella para inhibirse esa causa. Pero, Raúl, el mensaje es claro. El mensaje es claro. Son personas públicas que deben ser transparentes. Lo único que hemos pedido es de que esta gente exhiba sus documentos, que se sometan a la justicia, a una investigación objetiva, que dicho sea de paso en la desestimación de la denuncia que respecto a la señora Arevalo, tampoco se encuentra firme. También fue recurrido, no solamente ante la sala constitucional en una acción de inconstitucionalidad, sino que también ante la sala penal con un recurso de acasación. Y pareciera ser que todo eso es lo que le molestó o le molesta a esta gente. Y producto de ello, pareciera ser, o entendemos, de que es el resultado, es esto, la remoción de la señora agente fiscal Casey Jiménez. Entiendo. Entonces, quiere decir que fue una... Ahora, ¿a qué nos queda? Ahora, ¿a qué nos queda? Que vengan detrás nuestro. Si hicieron esto, podemos esperar de que ahora vengan detrás nuestro. Entonces, no podemos permitir esto, Raúl, y vamos a evaluar recurrir a circunstancias internacionales. Esta es una clara violación a los derechos humanos de la señora agente fiscal Casey Jiménez. Sin olvidar, sin olvidar el caso que originó todo esto, que es el caso de los audios. Entiendo, doctor, entiendo. Y bueno, vamos a estar a la expectativa, a ver qué medida toma también ustedes de parte de la defensa. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Muy amables de su parte. Por favor, cuando gusten, cuando gusten. A disposición y saludos. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.